Primero, entrar bien en el grupo, que con el grupo que hay la verdad que eso se va a hacer fácil. Después ganarme un lugar dentro del campo de juego y bueno, acá es Boca y tenemos que pelear cosas importantes. Así que ojalá que en junio estemos y finalicemos con algo, con alguna copa o con el campeonato, con alguna cosa. Por ahí se hablaba y uno se ilusionaba con que llegue. Se dio muy rápido, yo me estaba por preparar para venir a la concentración con Belgrano y me tuve que bajar. La verdad que fue muy rápido y bueno, acá estamos y dispuesto a la orden de Carlos. Pasar un equipo como Boca, cualquier jugador lo pone muy contento. Hoy en día estoy muy feliz, voy a tratar de disfrutarlo y dentro de la cancha responderle a la gente. Lo último central que tuvo Boca, yo me parezco algo parecido a eso, que no soy un jugador muy lírico, pero que tengo mucha entrega, igual que muchos defensores que estuvieron por acá. Era difícil, Carlos hace un par de veces le había dicho que no a Boca por cuestiones de él. Hoy en día está acá y la verdad que estoy contento y nunca me imaginé, pero hay que disfrutar todo lo que me diga y aprender de él. El Flaco fue Flaco, la verdad que un jugadorazo, un jugador muy importante, una carrera bastante linda para él. referente, obvio que miro a muchos jugadores, muchos jugadores que pasaron por Boca me han gustado, pero trato de hacer mi laburo y trato de ganarme un lugar como cualquier jugador.